Eduarda vivía en la calle, ese día encontró una billetera en la calle, y decidió ir a la dirección que encontró en la billetera para devolvérsela al dueño. Ella llega y llama a la puerta, Gabi abre la puerta, mira a la chica que está allí y le dice, ¿Quién eres? Eduarda dice, ¿Esta es la casa de Paola? Gabi dice, ¿Si ella es mi madre por qué? Eduarda dice, Encontré esta billetera en la calle, y vi que tenía una dirección, y decidí venir aquí a devolverla, Eduarda toma y le entrega la billetera a Gabi. Gabi lo toma un poco asqueado, y cierra la puerta, Eduarda dice, Espera niña, Gabi le tira agua a Eduarda y le dice, Loca, ¿No vas a entrar a mi casa? Eduarda dice, Solo quería ver si tener algo de comida para poder dársela a mi hermana menor. Gabi dice, Hay más no te voy a dar de comer, Gabi intenta cerrar la puerta de nuevo, pero esta vez su madre Paola le pone la mano por delante. Gabi dice, Mamá, Paola dice, ¿Qué hacen estas niñas aquí? Gabi dice, Vinieron a devolverte la cartera que encontraron, Paola dice, Wow que genial, la estaba buscando. Más para agradecerte por eso, te invito a almorzar con nosotras, Gabi dice, No mami, no puedes dejar que esas guarras entren a la casa. Paola dice, No digas eso hija, van a entrar, Paola lleva a las dos niñas adentro de su casa. Gabi va a poner la mesa para el almuerzo, pone toallas de papel en las sillas y platos de plástico para las niñas, luego llega Paola y dice, Hija, ¿Qué estás haciendo? Gabi dice, Como estas sucias van a almorzar con nosotras, yo estoy poniendo toallas de papel allá por los gérmenes, porque vinieron de la calle, están sucias, deben tener muchas enfermedades. Dice Paola, Hija mía, siempre eres así, toma estos platos desechables y canjea trae los platos especiales, y toma todos estos papeles de ahí, Gabi dice, Mamá estás loca, no puedes hacer esto, dice Paola, Gabi estoy a cargo, por favor haz esto, Gabi aunque no le guste la idea tómalo y ve a hacer lo que te dijo tu madre. Minutos después Gabi dice, ¿Puedo servir el almuerzo ahora mamá? Paola dice, Sí, pero primero dile a Eduarda que se siente, ¿Verdad hija? Gabi con mucho asco dice, siéntate niña, Eduarda está muy incomoda con la situación, anda siéntate. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Gabi entonces sirve el almuerzo, primero trae el plato de su mamá, luego trae el plato de las niñas, Gabi deja el plato muy enojada, Paola dice, nuestra hija, ¿Qué es esto? Gabi no contesta, y se sienta, Paola dice, ¿No vas a comer hija? Gabi dice, no, perdí el hambre, Paola para relajarse dice, ¿Sabes cómo se llaman Gabi? Gabi dice, no sé mamá y ni quiero saber, Paola dice, ¿Cómo se llama tu nena? Eduarda dice, esta es mi hermana Sofía, y yo, como saben, soy Eduarda, pero pueden llamarme duda. Paola dice, qué bonito nombre, ¿Pero estás disfrutando la comida? Eduarda dice, Sí señora, Gabi dice, claro que están disfrutando mamá, están acostumbrados a comer solo sobras, Paola dice, nuestra hija, ¿Por qué dice eso? Gabi no le contesta a su mamá, entonces Paola le dice, duda, ¿Nos puedes contar un poco tu historia? Eduarda dice, vivíamos con nuestros padres, teníamos una casa muy bonita, teníamos un auto, pero luego mis padres se enfermaron mucho y luego terminamos perdiendo todo. Gabi empieza a reírse y llama mentirosa a duda, ella dice, deja de mentir niña, mentirosa, esa fue la mentira más grande que he escuchado, Paola dice, cállate Gabi, deja que duda termine de contar su historia, ella le dice a duda, puede continuar duda. Duda dice, como les dije, mis papas se enfermaron mucho y yo no pude ayudarlos porque yo era muy joven, Gabi sigue riéndose y burlándose de la historia de duda, y dice, esta niña nunca debió entrar a una casa así, mamá, Paola ya enojada con Gabi dice, cállate Gabriela, Paola dice, más duda y tus papas, Sofía dice, no tía ya no están con nosotros, ellos fallecieron, Paola dice, wow, ya me imagino lo difícil que debe ser para ti, Gabi y yo hemos pasado por una situación similar a la tuya, él. Papá de Gabi falleció, y sufrimos mucho con esto, Gabi se siente incomoda con que su mamá le cuente a las niñas sobre su vida, ella dice, deja ya mamá, no tienes que seguir diciendo estas cosas, Paola dice, deja ya Gabi, tú sabes cuántas dificultades pasamos, tuve que criar a Gabi sola, ya estaba acostumbrada a la buena vida que llevaba, y fue muy difícil para mí, Gabi dice, para mami, no tienes que exponer nuestra vida a ellos no, Paola dice, son solo niños de Gabi. Gabi, muy irritada, dice, me voy a ir de aquí, no quiero estar con esas guarras, y tú sigues contándoles nuestra vida, Gabi se enfada y se va de la mesa. Paola les pide permiso a las chicas y va tras Gabi. Las chicas se paran ahí hablando, Sofía dice, creo que no le caímos bien a Gabi, Duda dice, yo también lo creo. Paola llega a la cocina y dice, ¿qué te pasa Gabi? Gabi dice, vine aquí a limpiar no me voy a quedar ahí escuchándote hablar de nuestra vida con esas niñas, Paola dice, ¿pero por qué te portas así con las niñas? Gabi dice, solo trato como se merecen que los traten mami, míralos todos sucios, y aún así los traes aquí a nuestra casa, y aún quieres que los trate bien, no me caían bien, ni siquiera sé por qué tú los trajo aquí adentro de la casa, Paola dice, mira hija, nadie merece ser tratado así. ¿No te acuerdas cuando eras pequeña? Gabi dice, algunas cosas las recuerdo, ¿pero qué pasa con eso? Paola dice, ¿te acuerdas que nosotros también teníamos hambre, que sacábamos comida sobrante de la basura, y donde vimos que había comida sobrante, nos alegramos, ¿sabes por qué? Porque cuando murió tu padre yo también perdí todo, así éramos en la calle, o nos comíamos la comida que sobraba de la basura, o nos moríamos de hambre, después de que murió tu padre tuve que correr tras él para sobrevivir. Pero fue muy difícil porque eras pequeña y no te quedabas con nadie para que yo pudiera trabajar, y nadie tenía la paciencia para cuidarte, porque solo llorabas porque querías estar conmigo. Paola sigue hablando, no fue fácil, teníamos hambre, hacía frío en las calles. Hasta que encontré a un hombre muy bueno, ¿quién me pregunto por qué estaba en esa condición? Le dije, entonces me ayudó, me ofreció trabajo y dijo que te podía llevar, entonces ese señor me ayudó mucho, me dio la oportunidad de trabajo y de vida, ahí fue cuando cambiamos nuestra vida hija, porque si no estaría en la calle hasta hoy, no te acuerdas de todo eso, porque eras muy joven, pero pasamos por todo eso, que ellos están pasando, y estos niños no tienen un apoyo como tú, no, no tengo padre ni madre, me tuviste, has pensado si no fueras yo, solo perdiste a tu padre, ellos perdieron. A su padre y a su madre. Gabi dice, mamá, yo no sabía todo esto, nunca imaginé que habíamos pasado por todo esto, como dijiste mamá, yo era muy joven y no me acordaba de eso, extraño mucho a mi padre, yo sé que me equivoqué al tratar a las niñas, así que lo siento mamá, sé que no debí haber actuado así con ellas, ahora me hiciste ver mamá que tú y yo tuvimos suerte, pero ellas no tanto. Ahora entiendo mejor su situación, Paola dice, que bueno hija, entendiste todo, pero no me debes una disculpa, les debes una disculpa, Gabi dice, si mamá, tienes razón, me voy para disculparse con ellos, Gabi se ha ido. Sofía está ahí diciendo a Duda, hermana, no les caímos bien, volvemos a la calle, Duda dice, si hermana, volvamos a la calle. Se levantan para irse. Gabi llega y dice, ¿a dónde vas? No hace falta que te vayas, necesito hablar contigo, tengo que disculparme contigo, no debí actuar así contigo, mi madre me dijo que ella y yo tuvimos suerte de haber salido de la calle, de lo contrario estaríamos todavía en las calles. Gabi sigue diciendo, vine aquí para disculparme contigo, porque no debí haberme comportado así contigo, lo siento mucho. Duda dice, no te preocupes Gabi, como vivimos en la calle, estamos acostumbrados a que nos traten así, Gabi dice, pero eso no está bien, no deben ser tratados de esa manera, solo son víctimas de todo esto, no es su culpa pasar por esto, no deben ser subestimadas por vivir así, les pido disculpas sinceramente, Paola dice, bueno chicas, Gabi y yo hablamos y decidimos adoptarlas, ¿qué opinan? Este, Duda y Sofía están muy contentas y dicen, eso sería genial, Paola dice, Gabi trabaja en una escuela y irás allá, Gabi dice, sí, es una muy buena escuela, te va a gustar. ¿Qué piensas de esta historia, qué harían? Gabi se dio cuenta de su error y se disculpó y cambió de actitud, y los pequeños de allí ganaron una familia y se fueron a la calle.